Los cuatro sueños de José, un análisis bíblico. Descargue el audio o el video de esta fascinante conferencia en la que a través de un minucioso análisis bíblico de los cuatro sueños que tuvo José según el Evangelio de la Infancia de Mateo, conocerás al Santo Protector de la Sagrada Familia como nunca antes. Además, es un tema muy propicio para Adviento y Navidad. Descárgalos en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hoy, 17 de diciembre de este 2021, por supuesto, estamos de fiesta en la iglesia porque nuestro queridísimo Papa Francisco celebra su cumpleaños y está cumpliendo 85 años de edad. Una edad muy interesante en la historia de los papas porque, por ejemplo, San Juan Pablo II tenía 84 años cuando murió. Y, a la edad de 85, fue que el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia. Por cierto, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI tiene ya 94 años. Lo cierto es que, a sus 85 años de edad, el Papa Francisco sigue contándose entre los papas más longevos en la historia de la iglesia. Como sabes, hemos tenido 266 papas y, entre ellos, solamente uno ha superado los 100 años de edad. Se trata del Papa Agatón, que fue el Papa número 79 y murió en el año 681 cuando tenía 102 años y 197 días. Le sigue en Longevidad el Papa León XIII, famoso por la doctrina social de la iglesia. Él murió en 1903 a la edad de 93 años. Le sigue en la lista el Papa Clemente XII, que murió en el año 1740 cuando tenía 87 años. De hecho, casi 88. Se quedó un par de meses de alcanzar los 88. Le sigue en la lista otro Clemente, pero Clemente X, que murió en 1676 a los 86 años. Y luego le sigue el Papa Pío IX, que fue quien proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Él murió en el año 1878 cuando tenía 85 años y 270 días. Ya casi lo alcanza el Papa Francisco. Pues bien, que en este día el Papa Francisco está de fiesta y nosotros junto con él. Y desde aquí, en Semillas para la Vida, le enviamos una cariñosa felicitación y un abrazo muy fuerte al tiempo que le pedimos a Dios que nos lo conserve mucho tiempo más y que nos lo conserve bien. Son Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.